Ahora crucen los dedos Bienvenidos a los premios amateur edición 2023 Gala de premios de alta calidad subjetiva y todo lo que yo quiera premiar y tirar mierda que nos entregó este año 2023 Que más que premiación parece un resumen de este año, por las dudas Año donde salieron una cantidad asombrosa y exquisita de videojuegos Un gran año de hecho para ser consumidor de videojuegos Pero trajo la peor época para la industria naranja Con despidos masivos, con empresas reportadas con un chingo de ingresos Hacen esto, porque no hay nada mejor que despedir gente cuando hay ganancias por lo visto Una huelga tanto de actores y escritores en Estados Unidos que afectó de manera masiva a Hollywood Que si la animación y el cine estaban en una situación crítica Ahora lo está mucho peor, con cancelaciones, despidos masivos Y las más dificultades para hacer pit Múltiples empresas en crisis y otras sin estarlo Entrando en crisis para poder hacer las cosas muy avariciosas Como recortar presupuestos, cancelar proyectos, etc Y de un conflicto armado que no termina, nos vamos a otro conflicto armado Y hace mucho calor, carajo Y no hay agua por el calentamiento global Pero esas cosas no nos interesan ahora Estamos aquí para que me vean dar premios A diferentes categorías que me nacen de los huevos Y de los que creo que es importante para mi persona Fuera de secuencias musicales y cualquier cosa que se me canta del culo De lo que vi y escuché en este año 2023 A base de mis gustos o si se lo merece según mi criterio A cosas que salieron en videojuegos, series o cine, industria y demás Que se estrenaron este 2023 o terminaron igual en este Sin ningún tipo de carga moral por calidad u objetividad Sin importar si el resto diga lo contrario o lo que diga el medio en general Aún si te arde lo que diga de tu producto favorito Y por un nuevo año más Demos aplausos a la voz que me va a acompañar en estos videos Desde que inicié con esto Por derechos a copyright y demás La voz de ttsdemo.com Saludos chicos y chicas Bienvenidos a una nueva entrega de los premios amateur Quinto año consecutivo que este tipo no puede conseguir a alguien que le haga esta voz de mierda Porque es un forever alone Pero no hay mucho que hacer Solo seguir haciendo la voz para estos videos Porque solo soy un programa de voz culero Y necesito libertad para ya no hacer estas mierdas Cualquier patrocinio para futuras entregas son bienvenidas Incluso colaboraciones para videos similares Así que comencemos con esta gala de premios de alta calidad subjetiva y nada objetivo Mejor videojuego 2023 Este año fue el mejor para los videojuegos Ya que se concretó un montón de videojuegos que tenían que salir hace años atrás Desde el 2020 hasta el 2022 Pero que por culpa de la pandemia Se retrasaron No meses Si no años Pero por fin llegaron y fue un manjar de títulos y experiencias para todos Un gran año para comprar y disfrutar de los videojuegos Sin más preámbulos Estos son los nominados para el mejor videojuego del 2023 La era clásica de los RPGs volvió a lo grande Con una buena historia, personajes increíbles y un game design innovativo bastante amplio Que deja en pelotas a muchos RPGs o JRPGs modernos o AAA Humilla a un montón de juegos de mundo abierto AAA Obviamente sin ser mundo abierto y humilla a juegos innovativos AAA En si humilla a muchas cosas actuales de la industria de los videojuegos Que son propuestas y fomentadas por la industria AAA Fue tan impresionante este juego Que muchos desarrolladores de Estados Unidos criticaban a este juego Porque no debería existir Pusieron la vara muy alto Y decían cada cosa para desmenecer los logros de este juego Fuera de que da el mensaje implícito de que Mis videojuegos son mejores Compre los juegos donde yo participé Ustedes ya saben como son estos El juego enamoró tanto que hasta la fecha que sale este video se sigue hablando de esto Sea por los personajes, en este caso sería Astarion el principal O los personajes que uno crea para volear dentro del juego y que siguen descubriéndose cosas nuevas con esto Sea interacciones o formas de pasar el juego El director de este juego dijo que grabaron e hicieron cosas que le apena que muchas personas no lo van a ver todo No lo van a ver todo al 100% Cosa que parece una mamada completa y una autofelación hecha y derecha Pero luego de jugar y ver las partidas de otras personas Lo dijo muy en serio De tiempos bastante oscuros con marketing de mierda con el contenido La Arena Studios es el único estudio que logró cumplir con ese marketing de mierda que hicieron Fuera de eso, el juego es ridículamente largo y con contenido tan masivo Que tiene un montón de contenido para múltiples acciones que el jugador haga Algo que casi ningún juego hace Por la complejidad que esto demanda Y créame, es más complejo de lo que uno quiera imaginar Y el game design es muy bueno Puedes hacer un montón de cosas para resolver los problemas y combates que hay Dando situaciones muy chistosas, interesantes, ingeniosas Y sobre todo mucha satisfacción de ver como lo que has pensado puede funcionar De hecho, de este juego salió una clase de personaje Que no es o sea una clase dentro del juego Pero que lo puedes hacer con cualquier personaje que la comunidad lo creó El famoso Barrel Mage Que consiste en usar baviles explosivos para matar a múltiples enemigos al mismo tiempo O para matar a jefes o unidades muy fuertes Algo muy divertido de hacer y catártico para ver Pero a pesar de todo lo bueno Tiene un problema bastante grande que evita que sea perfecto Que es optimización y bugs Que son varios Fuera de que algunos partes que sacaron rompían grabaciones o partes del juego Así que si, ahí falló el estudio Pero no hace que el juego sea basura Porque no está mal diseñado o es injugable por los bugs La historia es buena y es divertida de jugar Por eso se sigue hablando de este a pesar de sus problemas Y con mucho tiempo de haber salido Incluso hasta la fecha que sale este video Es un juego obligatorio de jugarlo Porque puedo decir sin ningún titubeo ni tapujo Que este es uno de los exponentes de lo que es un videojuego Algo que debes probarlo antes de morir Mención especial para Boom Rush Kiberfunk Impregnado de nostalgia y con una gran inspiración por Jessed Vedio Es el juego que tenía mucho para dar Pero que SEGA no hizo nada para continuar con ese legado Que fue uno de los promotores para lo que es el graffiti El funky, el VOD, la cultura callejera y otras cosas más Sé que recién en este 2023 por diciembre Anunciaron que van a vivir muchos títulos Y en eso está Jessed Vedio Pero no quita nada de lo que dije Porque nos privaron de casi 20 años de este juego Pero Team Veptal trajo un juego que es corto A eso hay que aclararlo Pero que rescata todo lo que enamoró de ese juego De Jessed Vedio obviamente Lo modernizó y dio una presentación muy buena para nuestros tiempos Casi 20 años después del lanzamiento del último juego de Jessed Vedio Un juego con identidad propia Buen game design que generó varios videos de jugadores Creando muchos trucos nuevos o técnicas muy concretas Que el juego te permite hacer sin romperlo Cosas que solo demuestras y la gente hace Cuando la complejidad de un juego es bastante alta Sin demostrar que es complejo Y una banda sonora bastante buena Vivalizando con la de Jessed Vedio Gran juego que se recomienda bastante jugar Algo diferente a lo que el medio nos da comúnmente Pero que es refrescante de ver Y muy divertido de jugar Espero que muchas más empresas o personas Se dediquen a saber esta clase de juegos Puedo decir con toda seguridad Que Boombox Overphone cumplió con todas las expectativas Que se tenía encima de esta Y que es un gran sucesor de Jessed Vedio Y que puede continuar su legado Aún si van a vivir Jessed Vedio Y otra mención especial para Dave de Eddie Bear El videojuego que los videogames award piensa que es indie Cuando fue desarrollado por una empresa grande y anexo de Nexon Una gran publicidad de Corea Pero que es indie porque está hecho con Pizzelari Porque da las vibras de ser un indie según estas personas Pero bueno, eso es para otro momento Dave de Dave sorprendió a todos Ya que el contenido que tiene es inmenso y variado Hay de todo un poco y está bien implementado Al punto de verbalizar en contenido con AAA Pero que tiene sentido que estén implementados Nunca nadie podía pensar que la fusión de tantas mecánicas Traería un buen juego Fuera de ser pinturesco Tiene mucho carisma en todo lo que hace Muy recomendado de jugar Peor videojuego 2023 Aún con todo el mar de juegos exquisitos que salieron También fue un año donde salieron un montón de juegos malos De hecho, bastante nefastos Que demuestran lo mal que están muchos creativos en la actualidad Y peor, lo mal que están muchos estudios grandes Pequeños y corporaciones dueñas de estos Para poder aceptar que estos bodrios sean considerados juegos O que estén listos para poder salir al mercado Así que vamos a nombrar a las ovejas negras de este año 2023 Las cuales son Redfall Fear Emblem Engage Metal Gear Solid Coyection Ball 1 Enchantred Portal The Walking Dead Destinies The Day Wefore Force Poken Blood Bowl 3 The Last of Us Party para PC City Skilines 2 Square Enix iTech Preview The Portopia Serial Murder Case The Lord of the Rings Goyun Silent Hill Ascension Call of Duty Modern Warfare 3 Gold de Volcano High Skulisland Rise of Com Y el ganador es The Lord of the Rings Goyun Un juego que cuando se anunció Nadie esperaba mucho de este Y cuando salió Demostró lo mal que está el desarrollo de juegos AAA Un juego que era abismalmente grande Y diferente a lo mostrado en sus trailers Pero para mal Un downgrade visual increíble Parecía un juego de Playstation 2 Cuando recién salió la consola Pero mal Apartado artístico malo Nula estilización Trucos de arte muy mal implementados Como el fondo cíclico Que se ve muy mal Y evidencia que es un fondo cíclico O el fuego que está tan mal posicionado Que se ve irrealista y mal diseñado Todo el ámbito artístico horrible Muy mal Se aplazaron Pero la cosa no acaba aquí Jugabilidad aburrida hasta más no poder Secuencias de plataformas mal diseñadas Secciones de ciclo muy mal implementadas Puntos de guardados casi nulos Te ponen sesiones de decisiones Donde tú no decides Sino que se decide de forma aleatoria Pero te dan la opción De decidir de todas formas Para decirte con mucha confianza Te jodes Porque lloro Sumándole a una historia Nada interesante Mal escrita Y un juego lleno de bugs Lo hace una tortura En todo aspecto Pero esto no acaba aquí La compañía quería seguir cobrando Mucho más por este juego No solo por el precio inicial Que fueron de casi 60 dólares Después lo redujeron a 25 dólares Por toda la polémica que generó Y que ahorita voy a contar Sino que también querían cobrar Por packs de expresiones Para el personaje de Gollum Un pack de voces Del mismo personaje de Gollum Para que diga sus frases más icónicas Te querían cobrar Para tener un compendium Del lore para que entiendas mejor La historia que te están queriendo Contar en el juego Y lo más insultante Un pack de voces Para que los elfos Que hablen su propio idioma Cuando te encuentres con ellos Cosa que ya debería estar En el mismo juego Te lo quieren cobrar aparte Esto es igual de bastero O peor de las cosas Que hizo EA Cuando monetiza sus juegos Y como ya es costumbre En esta industria El estudio salió a pedir disculpes Y a victimizarse Sobre el desarrollo del juego Que se arrepiente Y no lo van a declarar a futuro Y no lo van a declarar a futuro Nosotros estamos desculpes 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 Spoiler No arreglaron el juego Lo dejaron como está Luego se descubrió Que el juego costó Albedo de 15 millones de euros Algo ridículo E inaceptable Para el resultado final Cosa con la cual Fue un blanco de burla Pero la pregunta aquí Es la siguiente ¿Qué carajo hicieron Con 15 millones de euros Para semejante bodrio? Otros estudios Y proyectos Harían maravillas Con ese presupuesto Es hasta insultante El presupuesto Al punto que Muchos se autoculan Que fue lavado de dinero Y algunos afirman De que lo es Y para seguir Empeorando las cosas A futuro lanzaron Una carta de disculpas Pública Esto aparte De no agregar el juego Obviamente Pero la carta Estaba tan mal Pero tan mal Redactada Que se pudo comprobar Que la carta La escribió Cha GPT No se dignaron Ni siquiera De escribir una disculpa Se le agregaron Una inteligencia artificial Dando a entender Que les importa Una putísima mierda El juego Y su reputación Que prefieren Que cualquier cosa Haga control de daños Pero no hacer El control de daños El resultado De todo este desastre Es que el estudio Que lo desarrolló La Idealic Entertainment Dejará de desarrollar Videojuegos Canceló cualquier otro Puedo que tenía Incluyendo múltiples Juegos del Señor De los Anillos Y solo se dedicará A la publicación Pulse En si Destruyeron Su propia función De su empresa O por decir Si lo destruyeron Su propia empresa Por sacar Este desastroso videojuego Que sabían Que estaba mal Pero aún así Lo sacaron Todo muy mal Con este videojuego Su desarrollo Y el medio general Mención especial Para Redfall Y del desastre Del juego Que describimos A ese vato Pues tenemos Otro desastre De juego Pero que todo el mundo Vio como llegó A ese punto Y que fue lamentable De ver Redfall Fue la propuesta Nueva de los estudios De Microsoft Para demostrar Que este año Por fin Será el año De Xbox Lo que van diciendo Cada año Bueno ustedes ya saben Un chute de matar vampiros Ya se deben imaginar Como fue la reacción No agradó No llamó la atención No solo por la idea Sino que estaba hecho Por un estudio De Bethesda Ya saben Y lo que horrorizó Es que estaba encargado Por Arkane Studios Un estudio que se dedica A hacer un género de videojuego Bastante rompedor En desarrollarlo Los Immersive Sim Los mandarían A hacer un shooter Multijugador Todo el mundo Quedó atónico Y se puso las manos A la cabeza Pero Bethesda Siguió hacia adelante Con el desarrollo Porque siempre hay que ir Hacia adelante En vez de capacitar Y cambiar Para las grandes empresas Y cada trailer O teaser que salía Se veía peor todo No solo por el apartado artístico No solo el vendimiento Que se veía Que el juego solo Iba a funcionar A 30 FPS En todas las consolas Y PC No solo que la historia Se veía genérica Hasta más no poder Endulzada de rebeldía Y palabras de alegría En un setting jodido Apocalíptico Característico De los juegos de Estados Unidos Sino que también La jodibilidad Era obrinda Y genérica Al punto que era mejor Comprar otros juegos malos Que jugar este Porque ibas a jugar lo mismo Y no había nada de malo Que sea genérico Pero cuando el genérico No lo haces divertido O que vaya acorde A lo que quieras mostrar Es donde hay muchos problemas Y este juego cumple eso Y cuando salió el juego Para sorpresa de nadie Salió mal No solo por lo que expliqué anteriormente Sino que también estaba endulzado Con un chingo de bugs Que te bompían el juego Textual No podías avanzar En muchos momentos Así que nuevamente salieron Los desarrolladores Con Phil Spencer Ese señor A que mucha gente Se la croma El pito Como si no hubiera un mañana Porque Va a salvar la industria De los videojuegos Cuando busco un oligopolio Salieron a pedir disculpas Por la mierda De juego que hicieron Que sabían Que el estudio No era el indicado Pero que de igual forma Lo hicieron Porque YOLO Y que lo mejorarán Y sacarán Contenido gratuito A futuro Y como es multijugador Duele mucho más La cantidad de jugadores Que están jugando El juego Es efímera Por no decir Que es casi nula Y así Otro juego de mierda Salió De una empresa Triple A Que no hace juegos Como servicio Con pulser de mierda Obviamente Para subirse La moda De los juegos Como servicio Sea como sea Y el tradicional Lo siento Vamos a mejorar En un futuro Muy 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 lejano Para cualquier juego Que sale mal Se vuelve a cumplir Joder Como hizo daño Nomad en Sky Esta industria Y otra mención especial Para Silencio y la ascensión Cada año Siempre habrá el debate De que si los ponen A click Y Visual Novel Son juegos de verdad Porque se siente más Que es Que estás viendo Televisión O una peli Que jugar un videojuego Por su un poco Interactividad Pero todo el mundo Estuvo de acuerdo Que esta amorfía Que sacó Konami Diciendo que es un videojuego No es un videojuego Para revivir La franquicia de Silent Hill Uno de los pasos Haciendo que se hunda Más de lo que ya está Esta pobre franquicia Este intento de juego Por no decir Que no es juego Podría molestar A muchas personas Si digo eso Por eso digo Que es un intento de juego Consiste en que Tienes que ver un video De manera online A la vez Que otras personas Lo ven al mismo tiempo Como si fuera Televisión Porque es televisión Teniendo un chat Donde la gente Que está viendo el video Puede dar sus impresiones Como si fuera Twitch o YouTube En si Televisión Twitch o YouTube Y la parte más innovadora Es que en un momento del video Puedes votar por unas tres opciones Para terminar lo que va a saber A continuación Para construir una historia Que los mismos creadores No saben cómo terminará Como si fuera un juego De narrativa ramificada Pero sin planificar Pero que puedes realizar Múltiples veces Tu bot Que tienes puntos Por ver el video Con lo cual Bot O puedes pagar Para tener más bot Fuera de comprarte un avatar Que solo lo puedes ver Si entras a tu perfil O la persona Está viendo tu perfil Y texto Y emoticones Que solo se pueden ver En el stream Si es que los usas Y cada episodio Se transmite Dos veces por semana Así que Debes estar conectado A la hora Donde se transmite Ese episodio No lo puedes ver Cuando quieras Así que ya deben Darse cuenta De la basura Que dieron Y el reclamo general No de interactividad Obvio Pain to win Porque no importa Cuantas veces Votes Si alguien te dio dinero Te ganara siempre Personalización Que no se puede ver Obvio que es Televisión O el intento De streaming Aun si Quieren hacerlo pasar Por videojuego Y de peor Un juego como Servicio Con una historia Increíblemente aburrida Y mala Que la acusan De que está escrita Con guía Por todos los diálogos Que hay Estructura de oraciones Y varias cosas más Obviamente Sus desarrolladores Lo niegan Que hubo mucha gente Trabajando en la historia Y que no es un Pay to win Pero que En la realidad Demuestran lo contrario Lo más chistoso Es que esta gente Se coordinó O sea los jugadores Para usar el chat Del juego Para desporticar Contra el juego Y Konami Sin insultar Obviamente Indirectas Bastante duras Al punto Que deshabilitaron El chat Para evitar críticas Haciendo que Los que pagaron Por cosméticos Para el chat Y que otras personas Lo puedan ver No sirva para nada Ay Dios Ay Dios mío En si Un desastre Tras otro Este juego Le estoy siendo Generoso Por decir Que es un juego El gran regreso De Silent Hill Está de la mierda Y no hay horizonte Que diga Que va a mejorar Fuera de cara Nos ponen Un episodio De una serie Como si fuera Un videojuego Grande Konami Grande Cagándola Como siempre Nunca decepciona Sigan así Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajaajaajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... 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 desarrollaron, porque tiene vibra indie, por lo visto si es pixel art es indie, poner a City Skyland 2 como un galardonado cuando el juego salió roto, la misma desarrolladora sabía eso y comunicó que así lo entregarían, algún día lo arreglarían, ese juego fue nominado, nominaron a Destiny 2 como el mejor soporte a la comunidad, cuando Bungie hizo despidos masivos de su empresa, específicamente la parte de PR y comunidad, nominaron a un entrenador de eSports cuando no ejerció ese trabajo en el 2023, ponen a Cyberpunk 2077 como mejor juego como servicio, mejor juego vigente, cuando no es un juego como servicio, ponen a la IP como si fuera un RPG, cuando no es un RPG y lo peor, ponen un cronómetro a los que salen a dar el mensaje de agradecimiento si reciben un premio, con tiempos ridículamente cortos de menos de un minuto para dar su speak, pero para presentar trailers o gente que va a vender sus juegos, o famosos, punta todo el tiempo del mundo, decir que años pasados sus premios apoyan a los desarrolladores, por lo que paso con Blizzard hace varios años por lo de los acosos, para hacer vista gorda este año a los despidos masivos y nominar a empresas que realizaron esto, entre otras cosas mas, argaron una nueva categoría a su evento, o al menos la promocionaron, para darle conocimiento a la industria, el cual es la mejor isla de Fortnite, y todo el mundo esta en plan, pero que mierda es esto, pero la cosa no acaba aquí, porque crearon para esta mierda un avatar de Fortnite del buitre de asqueroso para hacer comercial de esto, donde siempre se le tiene que dar enfoque a este buitre y no a las islas que estarían premiando, y medio mundo se quería cortar los putos huevos con esto, que carajo es esto, fuera tu necesidad de tener que salir en cada puto momento, que puta mierda es esta, en serio, que puta mierda es esta, que mierda tiene que ver Fortnite en esto, así quieres sacar el fuso de mierda de pool a que es tu evento, es así como quieres que tu comercial sea mas a precio importante, cada dia va peor, pero al menos se lo funaron muy bonito en twitter por su comercial de 3 horas, justamente por el punto de poner el cronometro a los presentadores, pero a las estrellas y a sus amiguitos todo el tiempo del mundo, ahí se lo funaron muy lindo, y se lo tienen muy merecido, pero esto no va a hacer que el dorito, mejor dicho el buitre, cambie, así que vamos a ver como nos viene el 2024 con sus cagarse, puesto 4, blitzart con overwatch 2, pues el juego demostró todo lo que sabíamos que era, una mierda sin ningún tipo de justificación de existir, no solo porque su lanzamiento fue desastroso, no solo porque no había cambios reales, ni siquiera por optimización, no solo porque dejaron contenido y game design en vez de ampliarlo o mantenerlo, no solo porque las mejoras eran un chiste, no se notaba el trabajo de mas de 4 años que en teoría hicieron, no solo porque se nota la avaricia de sacar dinero sea como sea, al punto de que la gente demandó que vuelva las lootboxes, que se podía conseguir mas cosas que el nuevo sistema de pases batallas con su tienda, no solo porque siguen siendo un desastre en pedre, para que siguen con el clásico apoyo a la comunidad LGBT+, como respuesta ante cualquier polémica que genere, o como punto importante e indispensable del juego, al punto de hacer un herramienta de marketing y crear un software que te calcula que tan inclusivo es un personaje, no solo porque se observaron su primer juego, donde podía haber iterado todo lo que hicieron en este juego como tal, conceptos básicos de desarrollo de software, pero que porque patata no lo hicieron, no solo porque pusieron un pase de batalla dentro de un pase de batalla, no solo porque reconocieron de forma de adquirir héroes actual, es un pay to win, que algún día lo van a cambiar, algún día, no solo porque siguen sin poder balancear el juego sin romper lo que ya está presente, no solo porque no pudieron cumplir con el único propósito por el cual existe este producto, que era su modo historia, el modo PBE, que saldrá en cualquier momento, en teoría, no solo porque cuando se lo sacaron en Steam fue un desastroso lanzamiento, y no solo porque este 2023 se llevaron su circuito competitivo, alejando a muchos jugadores y teniendo que pagar una multa jodida a todos los equipos danificados por este 7, sino que anunció algo que destruyó toda esperanza y fe que se podía tener en este juego. De hecho, el único motivo por el cual se justifica su existencia, la cual es la cancelación del modo PBE, su modo historia, árbol de habilidades y derivados que estaban ligados al PBE, porque el trabajo que tenían que hacer era colosal y vieron que no era ventable. Entonces la pregunta es muy simple para este equipo de la empresa multimillonaria. ¿Qué putas hicieron en 4 años? ¿En serio? ¿Qué putas hicieron en más de 4 años de desarrollo? ¿Bascarse los huevos? ¿Acosar cuánto empleado existía? ¿Hacer otro proyecto? ¿Qué mierda hicieron durante 4 años? ¿Qué mierda hicieron entre 4 años? Es que nadie puede entender qué putas hicieron en 4 años para sacar un producto inferior al que tenían en el presente. Es un juego como servicio. Sacaron algo inferior a lo que ya se tenía funcionando en todo aspecto. No, es que nadie entiende. No entiendo qué ha pasado. ¿Qué han hecho en 4 putos años? Y vamos a poner más alas las heridas. Tuvieron la idea del siglo, que es vender las pocas cosas que tenían listas de este modo historia. En un paquete de misiones P versus C, el contenido que nos tenían que dar gratis, ahora no lo están vendiendo y que saldría cada cierto tiempo. Contradiciendo lo que pusieron de argumento para cancelar este modo. Y para seguir cagándola más, solo salió un pack de 3 misiones este año. Nada más. Salieron a decir que no esperemos un por un buen tiempo nuevo pack de misiones. Porque hay que trabajarlos. No puede decir una fecha en concreto obviamente, pero que no esperemos un nuevo pack en un futuro. Entonces, ¿para qué mierda me vendes esa cosa? ¿Para qué mierda anuncias que vas a empezar a vender misiones así? Nuevamente validaron y confirmaron que cada que no hicieron nada en 4 putos años de desarrollo. Para que lo único que puedan presentar son 3 misiones de mierda en el que nos están vendiendo. Cuando generan esa misma cantidad o más al año, en periodos más cortos y dejando sin contenido nuevo al Overwatch original por más de 2 años para esta basura de juego. Miren cómo le han hecho mierda al Overwatch. Todo estaba en llamas, así que su solución para acalmar todo esto fue anunciar en junio, mes del orgullo gay obviamente, que 2 de sus personajes más del juego son del colectivo LGBT+, ya que todo lo que describí pasó en mayo. A ver, aquí el guión dice que voy a aplaudir y sonar sarcástico, pero no me da la gana, no me nace del alma, lo siento. Todo relacionado con el toque es un video, ya matenlo por favor, matenlo. Puesto 3, Sony Entertainment. Este año fue nefasto para Sony, porque fue el año de la muerte social para ellos. Para quien viva debajo de una piedra alejada de la sociedad, desde que Microsoft anunció la compra de Activision Blizzard en el 2022, Sony estuvo todo el año jodiendo que no se debería hacer esa compra, argumentando con el culo obviamente. Este año no fue la excepción, ahora en juicio, pero cada intervención que hacía era para cagarla y mostrar que sólo un capricho de ellos. De hecho, eso fue lo que pasó, que todo esto lo hacían por capricho, más que por la supervivencia de la empresa, cosa que manchó la imagen de Sony, bastante. Fuera de que se reveló cosas bastante jodidas de Sony, como el coste de sus proyectos de juegos, que muchas veces no eran inversiones seguras o que tuvieran retorno bueno, y que eran salvajadas millonarias cosas. Casi igual a la producción de una película o más. Pero lo peor es la parte de hacer firmar contratos que iban en contra de Microsoft para evitar que juegos salgan en Game Pass, acto que Sony que se quejaba que Microsoft haría. Así que este año el juicio terminó y salió a favor de Microsoft, cosa que hundió mucho la popularidad y credibilidad de Sony. Y en los juegos tampoco les fue bien, no salieron muchos títulos, siendo el más relevante de Marvel Spider-Man 2. Pero el otro titán que tenían preparado en el Final Fantasy XVI, pasó sin más, sin pena ni gloria, haciendo que la gente añore los antiguos Final Fantasy y otra puteada a Sony, porque es exclusivo para la PC5, evitando que salgan otras plataformas. Y la carta inicial con la que aperturaron este año, Forspoken, fue un fiasco y el asmería de Square Enix y de Sony por varios meses. Esto empeoró con la salida de Goodbyte Volcano High, que fuera de que Snoot Games, o sea su juego con el cual se inspiró, porque bueno, ese es para un vídeo aparte, pueden verlo en otros lados, no lo voy a detallar mucho, lo enclipsó, que salió antes de paso y lo superó. Y este juego salió en un evento de inauguración de la PS5, cosa que no ayudó como tal a Sony. Y el otro gran exclusivo de Sony, Silent Hill 2 Remake, sigue sin dar señales de vida, gracias a que Konami obviamente no lo quiere anunciar, pero igual perjudicó a Sony esto. Fuera de que este año salió para PC The Last of Us Parte 1, el remake de un juego que ya tenía remaster de la antigua generación, de un juego de hace dos generaciones, que para muchos debería ser la oportunidad de probarlo, porque salió en una plataforma de acceso masivo, pero que fue una mierda. A pesar de que tenían un año de diferencia con la salida de su versión de PS5, este port fue un desastre, completamente roto, completamente no optimizado, no se podía jugar en muchos momentos, cosa que enfureció a todos, porque tuvieron un año para probar que todo salga bien, pero tuvimos un truño como resultado. Obviamente salieron a defender esta basura a los fans de Sony, pero no había justificativo alguno, y para poner la cereza en el pastel, anunciaron que eran un remaster de The Last of Us Parte 2, un juego que salió en el final de la generación anterior de las consolas, que tiene la opción de poder comprarse en PS5 o de actualizar tu versión de PS4 para la versión de PS5. Todo el mundo, y digo todo el mundo, estuvo en plan ¿Es en serio? ¿Es en serio? Sony ¿Qué mierda tienes en la cabeza? Este es el peor momento de tu popularidad y con el año este que no te salió nada bien, ni juegos ni decisiones, y lo mejor que puedes hacer es decir que eres un remaster en un juego que ya es accesible para todos. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Dios, Dios, es que no logro entender a estas empresas de videojuegos, no logro entender a estas empresas, al menos en la animación es bastante claro cuando se toma la decisión de cancelarlo o de darle luz verde, pero aquí no, deciden con el culo y toman decisiones impopulares a cada momento, pero sobre todo ilógicas. Al final, su CEO, Jim Wright, salió de la empresa de Sony, por tanta mala decisión que tomó, los malos resultados que estuvo mostrando y mucho más por la compra de Activision Blizzard, que gracias a su opción sobre ese tema, jodió la reputación de Sony. Y así, Sony tuvo un año desastroso. Puesto 2 UNITY Para los que están en el mundo de desarrollo de videojuegos, Unity era uno de los Game Engine más famosos e importantes para desarrollar videojuegos, por varios motivos. Entre ellos, comunidad, amplitud de herramientas extra para facilitar el desarrollo, versatilidad, muy bueno para proyectos mobiles y la comunidad. Una gran comunidad. Ya dije comunidad, ¿no? Bueno, Unity en afán de ganar dinero sea como sea, decidió dinamitar todo lo que construyó en estos años por una simple acción en un solo día. Primero iniciaron con que eliminarían el plan de pagos más popular que tenían, para que sí paguen por la versión más cara. Pero bueno, no hubo tanto problema con eso. La gente toleró esa mierda. Lo máximo que se llegó a decir es, chinga tu madre, Unity. Pero de ahí nada más. Pero la gota que rebalsó el vaso y que generó todo un mar de problemas como tal, que por eso está en este top, fue que anunciaron que para todos los planes de pagos, incluyendo el gratuito, deberán pagar una cuota por instalación cuando el juego obtenga una cantidad de instalaciones determinadas. Repito, instalaciones determinadas. Sea para testear, comprar, regalo, juego pirata o de cualquier tipo. O si utilizaste una determinada cantidad de ganancias por ese juego. El precio a pagar está entre los 0.20 hasta los 0.01 centavos por instalación. Aún teniendo que pagar el plan al que está suscrito. Todo esto de carácter retroactivo. Repito, de carácter retroactivo. Todo juego que haya salido antes de este anuncio o que esté desarrollándose antes de este anuncio, debe apelar a esto. Y sí, va a pagar. Para el público en general que no sabe de temas de desarrollo, no les pareció la gran cosa. O que es algo para no reclamar en sí, porque es diminuto. Pero para toda la industria del desarrollo de videojuegos se escandalizó por semejante acto que hicieron. Algo que podía quebrar toda la industria en sí. Mucho más para los desarrolladores indie. Porque eso implica tener que pagar mucho más dinero como tal, haciendo que los proyectos se vuelvan insostenibles. Incrementaron los precios de los juegos para todos de manera exponencial. En el mejor de los casos, obviamente. Porque hicieron cálculos para ver cuánto deberían pagar. Haciendo que las ganancias sean efímeras. Incluso le debas dinero a Unity por eso. Esto afectaría completamente a los juegos mobile, juegos gratuitos y juegos fangames. Porque no cobras. Pero por la instalación de cualquier tipo deberías pagar de igual forma. Incluso se vio que harían un nuevo tipo de boicot con esto. Que es instalar y desinstalar un juego constantemente. Para jugadera al desarrollador. Y que hará una posible marca para que cualquier otro engine pueda cobrar de la misma forma. Haciendo mucho más inacesible el desarrollo de videojuegos para el mundo en sí. El público común, en su ignorancia, argumentaba que para juegos indie no afectaría. Porque no son exitos como tal que se llegue a esas quotes. Pero omiten intencionalmente que es por descarga o por ganancia. Fuera de que hay un chingo de proyectos grandes que fueron desarrollados con Unity. Como Cuphead, Hearthstone o Fire Emblem Engage. Como simples ejemplos. Puedo dar en este momento porque hay muchos más. Y que para juegos móviles cualquier juego free to play sería un golpe en los huevos. Por las instalaciones, por el tipo de financiamiento que tienen. Que es por servicios o por microtransacciones. Por lo cual puedes romper cualquiera de las dos condiciones descritas e inclusive boicotar estos juegos de forma muy fácil. Mandando a la quiera a cualquier empresa. Y no hablaremos de los Humble Bonders o de los Bonders. Servicios de suscripciones como Game Pass o Early Access o incluso si desarrollas tu propio juego. Al hacer pruebas internas o si sacas una simple demo para una feria o para que la gente pruebe. Para que te de feedback. Vas a pagar por eso. Y así toda la industria se vino encima de Unity. Porque era inaceptable lo que querían imponer. Fuera de que había un montón de casos que no consideraban. Era un peligro total. Muchos devs lanzaron advertences de cancelar proyectos que se desarrollaron con Unity. Otros que dejarían de usar Unity desde ahora. Y otros que se vitinarían sus proyectos de juegos del mercado. Siendo el más sonado el caso de Cool of the Lamp. Sea que si lo hicieron de broma o lo hicieron de forma seria. Esto hizo que Unity intente hacer control de daños. Aclarando y cambiando esas políticas a la velocidad de la luz. A cada momento. Pero manteniendo la idea de cobrarles por instalación. Por ejemplo. Entre sus cambios rápidos para tratar de apaciguar a la gente. Cambiará las condiciones de las instalaciones o ganancias obtenidas. Para que tengas que cumplir ambas condiciones. No solo una. De que la forma de controlar las instalaciones sería automática. Que Unity ya tiene una tecnología desarrollada para controlar eso. Las copias piratas, instalaciones para pruebas o las instalaciones no contarían para el conteo de instalaciones. Que los servicios de suscripciones como Game Pass tendrían que pagarle a Unity. No el desarrollador. Solo se cubría por mes vigente para las nuevas instalaciones. Para lo cual el desarrollador debería enviar un reporte con esa información. Y así iban una y otra y otra vez. Y la peba seguía y seguía y seguía. Obviamente esto no contentó a nadie. Porque eran parche tras parche a cada hora para tratar de contentar a todos. No se había un plan serio consolidado. Mucho más con su herramienta de monitores de instalaciones. Como podríamos saber que la herramienta no estaría mintiendo. Como funciona. Hay evidencia para mostrar que se puede detectar instalaciones piratas. O las reinstalaciones para hacer demos. O reinstalaciones para los consumidores. Como algunas cuestionantes. Que obviamente Unity no pudo responder. Y no supo responder. Fuera de la parte legal con otras empresas grandes. Como Nintendo y sus múltiples demandas. Y que se descubrió que su CEO de Unity. Vendió todas sus acciones de Unity. Antes de hacer este nefasto anuncio. Ante tanta presión. Unity cedió. Pidiendo disculpas. Dando concesiones favorables para todos los desarrolladores. Como quitar su logo en cualquier tipo de proyecto. Que hagas que sea gratis. En son de disculpas. Como un ejemplo. Y quitando el carácter retroactivo de esto de su medida. Fuera de que al poco tiempo su CEO denunció. Poniendo a James Whiter's cards. Espero haberlo dicho bien. Un señor bastante admitido en cosas open source. Como un nuevo CEO de la empresa. Un acto para decir que cambiaron radicalmente para bien. Obviamente sin quitar su feed por instalación. Que solo se aplicaría desde una determinada versión de Unity. Puede usar las versiones antiguas para evitar eso. No se aplicaría para animación o cine. Y cambiando la forma de pago. Que es dar el 2.5% de lo obtenido en vez de instalación como tal. Pero sigue de forma pedante queriendo poner esa forma de cobro. Cosa que de igual forma a nadie le gustó. Aunque siguen con esa idea de mierda. Esto dinamito toda la confianza que se sentía sobre el engine. Muchos proyectos migraron de Game Engine o se cancelaron por esto. Muchos desarrolladores se fueron a la mierda con sus experiencias en Unity. Ya que se redujo la cantidad de proyectos para contratar gente. Así que mucho paro laboral habrá con esto. Yo me veo jodido con esto. Ya que toda mi experiencia y portfolio estaba vinculado a Unity. Y para poner más ala las heridas. Otros engines aprovecharon para ganar popularidad. Y humillar a Unity en el proceso. Como un día. Cambió el feed de ingresos por videojuegos. Para que sea más barato realizar proyectos con este engine. Pero quedó siendo para cine o animaciones. Cosa que a nadie le importó. Ni siquiera a la misma industria que la. Y Godot saliendo como la más victoriosa de esto. Porque sin hacer nada y hacerlo open source. Su comunidad se consolidó y salió como la alternativa barata. Por no decir gratuita. Simple y leal contra Unity. Muchos desarrolladores migraron a este engine. Incluso el legendario Bradcase. Espero haberlo dicho bien. Uno de los desarrolladores más importantes de Unity. Su canal es una fuerte inimaginable de conocimiento para aprender Unity. Y hacer muchas cosas en sí. Esto aún con lo que dejó ese canal inactivo hace más de tres años. Sigue siendo muy importante. Este señor. Hizo una carta y dijo que se va a pasar a Godot. Por esta decisión de Unity. Y es así como una empresa dinamito. Todo lo que construyó por años en una sola semana. Mejor dicho. Perdón. En un solo día. Jodiendo a todos por igual. Y empeorando la industria del desarrollo de videojuegos. Para todos. Y no les voy a mentir. Me jodió todo esto. Perdí la oportunidad de tener un mejor trabajo gracias a esto. No era una gran empresa. Ojo. Simplemente era un mejor trabajo. Y en el rubro de la industria naranja. Algo que yo quiero entrar desde hace años. Con uno de los resultados para mí. Fue de joderme el portfolio y la experiencia laboral por completo. No les voy a mentir. Estuve bastante deprimido por un par de semanas. Así que. Chinga tu madre Unity. Puesto 1. Wizards Request. La empresa madre de Magic The Gathering y Dungeons & Dragons. Conocidos en nuestro charco de agua. Como Calabazos y Dragones. Para que se ubiquen de forma simple. Que son juegos aclamados y reconocidos. Que generan mucho dinero. Tuvo un año nefasto. Porque decidieron hacer el Speedbound. Para joder todo su legado y sus ganancias. Al punto de llegar a estrategias desesperadas. Para intentar salir del foso al que se metieron ellos subidos. Y justo con sus dos productos estrellas. Magic The Gathering y Calabazos y Dragones. Primero vamos con Magic. Que estuvo reportando ingresos masivos en estos últimos años. Incluso en plena pandemia. Algo que es bueno para la empresa y para la marca. Pero que era mentira. Ya que todo eso fue por una sobreproducción de Magic. Como tal sus productos. Pero a nivel exagerado. Para que me entiendan. Cada set nuevo que sacaban. Habian varios decks pre construidos para formato Commander. Cuatro por set. Cuando antes era un set único por año. Y exclusivo para Commander. Crear Boosters Packs Premium. Donde salen cartas de arte especial. Únicos. Y varias cartas foils. Que tenían menos cartas que el Booster Box común y coviente. Fuera de que vale mucho mas dinero que el Booster Box. Crear mini set de sets vigentes. Para volver a venderte una caja de boost. Con pocas cartas de por medio. Crear varios sets especiales al año. Cuando era anecdótico o no superaban los dos sets especiales al año. Cada set nuevo. Poder ve impresiones de cartas antiguas. Haciendo que cartas antiguas pierdan el valor de forma artificial. Sacar sets sin sentidos. Como el set aniversario de los 30 años de Magic. Que solo vendían de forma limitada. Costaba cada boost de casi mil dólares. Y que cada carta que había. No se podía usar en ningún formato. Como algunos ejemplos. Algo quiso que. No se vendieran sus productos. Al punto que tuvieron que aplicar la Atari. La cual consiste en entrebar mercaderías que no se vendieron en un desierto. Para dar costes en almacenes. Bueno este año para remontar. Decidieron usar la estrategia de sacar algo que sea único. Y poner un valor ridículamente caro. Para que se compren cajas y cajas de booster al montón. Para lo cual. Sacaron un set en colaboración con el señor de los anillos. Donde puso una carta única. En diseño. Y que solo haría una copia. La del anillo. La cual salía en el set de booster premios. Para maximizar ganancias. Y así. Un chingo de gente se aventuro. Al despilfarro de dinero. Para intentar obtener esa carta. Que la gente ya puso precio a esta. De casi 2 millones de dólares. Más cara que el Black Lotus. La carta más cara que existió en Magic the Gathering. Hasta antes de la llegada de esta única carta que existen. Del anillo único. Cuando la carta se obtuvo. Pues el set se cayó en picada en valor. Aún si tenían cartas rotas de por medio. Porque ahí metieron 2 cartas rotas. Que siguen sin banear o extingir. Fuera de que el set fue polémico. Ya que argumentaron. Por qué hicieron que Aragón. Sea negro. O varios cambios de base. Y aspectos a personajes icónicos. Del señor de los anillos. Pues. Que te puedo decir. Delia a mierda. Luego aplicaron una política de censura. Para no discriminar gente. Y así que más gente. De diversas comunidades. Entran al juego. Poniendo palabras como tribal. Druida. Shaman. O bruja como ejemplo. Cosa que nadie pidió. Pero que se nota que es lo que hicieron. Para contentar a la gente de Twitter. Y lo peor que hicieron. Es que por su error. Vendieron un set. Que no se estrenó aún. Y faltaba dos semanas. Para que se estrene. Un mini set. Por si las dudas. A un tío. Que hace. Unboxing de cartas. Como tal. El juego de cartas. Cosa que estaba mal. Para ellos. Así que tomaron cartas. En el asunto. Las cuales no fue. Contactarse con este tío. Para evitar que muestre las cartas. A pesar que ya. Develaron todas las cartas. A via web. Donde ya se tenía información. De estas cartas. Antes de que se. Existe este evento. Del tío. Haciendo el unboxing. O tirar videos. Como este. Por copyright. Lo hacían en el pasado. Ninguna de estas. Fue la opción. Las más simples. De hecho. No fue. Lo que hicieron. Fue. Enviar a los Pinkertons. Un grupo de matones. Y de mafia. A la que anhelaron su casa. Por amenaza. Y por la fuerza. Ya no sé. Todas las cartas. La caja. Donde venían. Y los sobres. Del tacho. De la basura. En resumen. Wizard of the Coast. Contrato. A la mafia. Para que. Entra a robar. A la casa. De ese tipo. Que compró. Que es lógico. Lo denunció en internet. Todo el mundo. Se molestó por eso. Porque ni siquiera. Tomaron esas medidas. Contra Wess. Que filtraron su contenido. Que copilaban información. De los spoilers. O sea. Tirarlo. Por copyright. Lo único. Que Wizard of the Coast. Dijo. Fue. We're sorry. Sorry. We're sorry. We're sorry. Porque no hay más sinceridad. Que una empresa. Te pida disculpas. Si no haga nada más. Pero esta. No fue la mayor cagada. Que hicieron. Porque lo que les voy a contar. No tiene ningún tipo. De sentido. Y esto va a relacionar. Con calabozos y dragones. Ellos venden. Sus manuales. Y suplementos. Para hacer partidas de vol. Pero nada más. La gente ha podido usar. Estos suplementos. Vol manual. Base. Para armarlos. Cualquier tipo de partida. Inclusive inventarse. Las propias suyas. Con el sistema de juego. De calabozos y dragones. Obviamente. Siendo estas campañas. Que llegaban a internet. Haciendo series de internet. Muy famosas. Como las campañas. Del canal de Twitch. De Critical Vols. Que genera. Un chingo. De dinero y atención. O las campañas. De memeversos. Cosas más pequeñas. Pero populares. Entonces. Wizard of the Coast. Dijo. Calabozos y dragones. No monetiza mucho. Por el cual. Tomaron decisiones. Nefastes. Tal es como. Hacer que se pague más. Por la aplicación. Que tiene el soporte. Para las campañas de vol. Incrementar el precio. De los manuales. Y los suplementos. Que vendían. Poner censura. Vidícula. Como cambiar la base. Por especie. Para. No ofender a la gente. Usar. IA. Para abaratar. Costes. De artista. Pero. La peor. Fue. Que si tu. Haces una campaña de vol. Con la cual. Monetizas. Tu deberás. Darle un porcentaje. Del total. Que logres recadar. A wizard of the coast. De manera. Obligatoria. Y no del liquido total. Que obtengas. Sino del total. Que logres. Obtener. Siento este. De carácter. Retractivo. Para todas las campañas. Vigentes. Y que hubo. Esto no gusto a nadie. Porque querían cobrar. Por algo. Que no tienen control. Y por el que no. Patentaron nada. Es como decir. Que cada vez. Que abras un libro. Tu deberás pagar dinero. Al autor. O editorial. Por ese libro. Las protestas. Fueron increíbles. Todos. Empezaron a cancelar. Sus campañas de vol. O a cambiar sistemas. De otras empresas. Como Pathfinder. Lo que significaba. Pérdidas de dinero. Para wizard. Y el golpe. Que le hizo. Vehicular. Completamente. Fue el de critical vol. Que le dijo. Su puta madre. Les va a pagar algo. Anunciando que cambian. El sistema de vol. Para sus partidos. Así que wizard. Eliminó todo eso. Y puso todo. Como en licencia. O sea. Libre de usar. Modificar. Y comercializar. Como un método de disculpas. Por lo que. Querían hacer. I'm deeply sorry. Sorry. Y como saben. No hay más sinceridad. Que una empresa. Te pida disculpas. Y no hagan nada más. Fuera de que. Se siguieron incrementados. Los precios. Libros. Y suplementos. Pero la reputación. De calabozas. Y dragones. Se fue al garete. La gente. Prefirió usar. Sistemas de juegos libres. O de la competencia. Cosa que. Para. La fecha. Que sale este video. No. No se pudieron recuperar. Y es así. Como wizard. Of the cost. Se lleva el premio. Para la entidad. De mierda. De este año. Un claro de frente. De como destruir. Años de trabajo. En un par de días. Hora de un pequeño descanso. Viendo bastante cosas estúpidas. Y para tirar piedras. Que sucedieron en internet. Y en la industria. Con un número musical. Un lugar. Adiós. Un público. Un público. Y un tipo. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Y los youtubers y los tartales Eso yo jamás lo escribí Alguien hackeó mi cuenta Y por eso estoy haciendo este video Para que ustedes me crean lo que estoy diciendo Lo hago físicamente ante el video ¡Suscríbí al canal! 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 ¡Suscríbete 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 al canal! personas o similares, que se ve que le irá muy mal en el año que viene, porque no dan ningún augurio de que va a hacer bien las cosas, o saldrá bien las cosas. Así que los nominados para el premio de que se ve que saldrá mal del 2023 son, primos de Disney, animación de Exploding Kittens, Warner Bros. en general, película de los Cazagrande, videojuegos House Park, Snow Day, videojuegos del Suicide Squad, Muro de Drones y el ganador es, primos de Disney. Una producción que se ve a lejos que es la competencia directa del spin-off de The Love House, los Cazagrande, el cual no fue el éxito que Nick quiere hacernos creer que fue, por eso está cancelado, pero que de todas formas, Disney decidió dar luz verde a este proyecto en nombre de la diversidad y acaparar el mercado que está dominado por The Love. Bueno, para eso contrataron a una señora con una serie de una chica super creativa con su imaginación que tiene que pasar su día a día en una casa donde vive con todos sus primos, de diferentes edades, todos latinos y que son más de 10 personajes, cada uno con su propio arquetipo, ya saben la bonita, la de las bromas, la inteligente, todo lo que vimos en The Love House o de los Cazagrandes. Si ven similitud o plagia descarada de The Love House o de los Cazagrandes, es solo producto de su imaginación, dice esta gente. Su anuncio no emocionó a nadie, de hecho la comparaciones fueron inmediatas en contra de Primoz. Varo era el que lo defendía y si lo hacía era ridiculizar inmediatamente porque las defensas eran pésiles. Para mala suerte de esta serie que ni salió en ese momento, se filtró el piloto de este, pero inacabado, solo tenía una parte animada como tal y el resto animado, pero se vio y confirmó todo lo que la gente supone de esta serie. Spanish, porque si el personaje sabe español, debe ser el Spanish inglés forzadamente en Estados Unidos. Intentar apelar al público latino como del lugar, copia descarada de The Love House y los Cazagrandes. Ni siquiera ponen un factor diferenciador, nada, se ve idéntico, solo que los personajes en vez de ser diez son muchos más. Chistes malos, la protagonista ve pele en vez de atraer. Los personajes no son atractivos, ni en diseño, ni en escritura. La premisa de lo que propone la serie no es buena, no es algo que podría sostener bien, o que se pueda competir contra otras series actuales. Cosas bastantes importantes que daban a entender que todo y sería la mierda, pero al ser un material filtrado que pocos accedieron y que Disney controló a tiempo, no se hizo mucho eco, pero la evidencia existe y se usó a futuro. Pero bueno, no pasó a mayores, hasta que mostraron un avance de la serie, en forma del intro de la serie, la cual fue la hecatombe de esta, sin ni siquiera haberse estrenado. El intro, que en apenas un minuto menos, mostraba que es todo lo que describía anteriormente del piloto. Fuera de que usaban mucho estereotipo muy dañino de lo que es alguien latino, porque por lo visto latino es igual a México, para esta gente. Fuera del Span Inglis, lo que los condenó fue él. Un oso muy malo del lenguaje español, incluso para estándares del Span Inglis. Cosa que todos observaron, para tirarle mierda y que cambie eso, que diga, oigan primos, porque aún tiene solución. No es algo complejo y solo es una intro, se puede cambiar fácilmente. Porque como todos sabemos, creador promedio de animación de Estados Unidos ataca de nuevo, ya que su creadora no va a arreglar eso, porque está ocupada sacando los sueños de los demás hacia delante. Cosa que desencadenó la ira de todos, porque fuera del nivel de prepotencia que tiene, demostró que le vale verga lo que quiere hacer y representar. Y la cosa no acaba ahí, porque en plan, soy gringo, defiendo lo indefendible, la actora de voz del personaje principal salió a defender la serie, como el gringo por medio sabe hacerlo, atacando a cuantas personas se atreva a ir en contra de esa serie, llamándolo nazi gramatical, que es ofensivo para los latinos que viven en Estados Unidos. Para los que sí son latinos que viven en Latinoamérica, no, que les den a ellos, que el lenguaje es cambiante, cuando eso ni siquiera se aplica al caso, que por esas cosas no se puede hablar español en el de Estados Unidos, país donde el idioma oficial es el inglés, que no tiene que probar su latinidad, esa palabra es inventada también por ella, por si lo dudo. Para que fotos de su perfil que hay, que tiene en Instagram como tal, dice que agradece a sus ancestros que vivieron en Latinoamérica que se fueran a vivir en Estados Unidos para poder tener la vida que tiene, fuera de que nunca vivió en un país de Latinoamérica. Y todo eso endulzado y recubriado con el característico aire de superioridad de personas de internet y de primer mundo. Pero siempre se puede ir a más, siempre se puede ir a más, sacando un video con unas perlitas que siguen validando lo que la gente se queja de este show y de la ignorancia de la mayoría de las personas que viven en primer mundo. As a reminder, the Spanish language is not a Latin American language. It's a language the Spanish conquistadors forced upon Latin American people. The only reason we're Latin people and not Native American people is because of that distinction. So be mad at me all you want for misspelling words in Spanish. Be mad at me all you want for mispronouncing words in Spanish. That doesn't take away from the fact that I am a Mexican American Native American woman. We're trying to make a good show for kids. For kids that feel left out. For kids that are different for kids who don't have a full grasp on any language no matter where they live. And if you're going to be mad at that, I don't know. Be mad at them. La cosa estaba grave. Estaba jodidísima. El peor PR que un producto podría tener lo tuvo este producto. Y con justa basón. Por motivos que no entiendo, salió la gente a defender esta basura. Diciendo que es un producto para los chiclanos o algo similar. Una palabra medio despectiva que se usa para la gente latina que nació en Estados Unidos y se cree latino. Que fue a vivir de Latinoamérica a Estados Unidos y ahora se creen gringos latinoamericanos. O sea, esas cosas. Pero es que ese producto es para esa gente como tal. Aún si el producto se jacta de ser latino. Es de chiclanos o como se escriba y por eso no se lo puede criticar. Obviamente los mandaron a la chingada a todas las personas. Porque fuera de que era ridículo el argumento, estaban apoyando a que sigan mal representando comunidades o grupos en el ámbito que grita a los ciros a cada bato de inclusión y representación positiva. Así que hasta tanta mierda, su creadora salió a pronunciarse de todo lo que está sucediendo. Para no decir nada. Solo para autofelarse que está haciendo a mí las cosas. Agradecer a todos los que le apoyan y que esta serie es importante porque habla de su historia. ¡Ay Dios! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Dónde mierda está Disney para calmar esta situación? ¿Dónde mierda está Disney para calmar esto? Es que no hicieron nada. Disney no hizo nada entre todo este desastre. Y sí sé que las historias están inspiradas en uno o en otros, en varias personas. Pero bajo todo el contexto que expliqué, salir a decir eso no es inteligente. Es solo validar todo lo malo que tiene tu producto y de lo que dicen de tu producto, fuera de demostrar tu soberbia y que tu producto va a estar mal desde el momento en que se inicie. ¿Es que no pueden pensar un poco antes de abrir la puta boca? ¿Es que no pueden pensar un poco antes de abrir la puta boca? ¿Es tan difícil pensar un poco antes de hablar? Dios, estamos en internet. ¿Es tan difícil pensar un poco antes de hablar? ¿O de escribir? Y todo esto llevó a que este show se retrasa hasta el inicio del 2024. Sabe a decisión, porque si salía iba a fracasar peor que Crack sin sireno. Para mejorar las cosas salió una animación de una cementera llamada Protegiendo los Sueños de Sol. Un comercial para vender el cemento de esa empresa, pero que estalló en popular de forma tan increíble, pero de tan increíble que toda Latinoamérica sabía de su existencia y la amó en todo sentido. Porque era completamente sincera con lo que quería ser. Presentaba personajes y ambientes inspirados en Perú sin ser ridículamente estereotipados por Green. Y ser completamente desarrollado en Perú, suelo latinoamericano. Se crearon fanarts a patadas, muchos consideran como la animación representativa de Perú. Sus creadores fueron a hablar a varios eventos sobre lo que fue crear este comercial y el éxito que logró. Y todo esto endulzado que fue la comparación directa con Primos. Haciendo de los que Protegiendo los Sueños de Sol, se lo chingue de forma horrible a Primos. Pero a niveles que uno no se puede ni imaginar. Inclusive, un montón de canales de animación hablaron de un puto comercial como si fuera la panacea. Y los de Protegiendo los Sueños de Perú salieron a agradecer, hicieron una animación para salir a agradecer a todos los canales que le estaban haciendo. Así que, peor papeada no puede haber. Así que, nuevamente digo, buena estrategia la debe trazar esta animación de Primos. Y todos pensábamos que hasta ahí iba a llegar esto y vamos a ver cómo se iba a dar un palazo. Es como se iba a la mierda esta animación el año que viene. Pero el mundo quiere que sepamos cómo será este producto. Por el bien de todos. Así que hubo una filtración de datos masivas de Disney. Donde se obtuvieron los nombres de los episodios que tendrá esta serie. Los cuales... Oh dios mío. Oh dios mío. Oh dios qué vergüenza. Dios qué vergüenza ajena. Fuera de que no están nada inspirados, ese es pan inglés pero mal implementado. Y uno de esos dice que es... Dice cringe. Dice cringe. Oh dios mío. Pero ese fue el menor de sus problemas. Ya que se filtraron episodios de la serie. Junto con los de la Molly y McGee. Pero nadie guardó esos episodios filtrados. Porque eran tan malos. Pero tan malos. Que dijeron que mejor que estén en los media. Antes de darle engagement. Y a finales de este año se anunció que Primos se estrenaría por junio del 2024. Los retrasaron casi medio año. Así que sí. Primos tiene todo para fracasar. No hay nada que nos diga que esto va a cambiar. Cuatro. Quatro. ¿Las vậy? Por ella. Quatro. Quatro. Am一個 y sus hábitos. Peor Comunidad. 2023. Este año muchas personas se esmeraron en ser lo más cretinos posibles. Pero cuando se concretan estas personas en un grupo o comunidad, se vuelve lo peor que puede suceder a la humanidad, porque hacen tanto daño a la humanidad, la industria y la IP que dicen querer y amar, que muchos desearían su extinción para que la humanidad prosperara. Vamos a premiar a la peor comunidad de este 2023, los nominados son... Cinéfilos. Fans de The Old House. Comunidad del doblaje de la TAM. Comunidad de la animación. Fans de Elon Musk. Fans de Astarion. Fans del anime. Haters de cualquier anime popular del momento. Los Cias Brothers. Y el ganador es... Los Cias Brothers. Desde el 2022, las Cias estuvieron en boca de todo por las posibilidades que esto implica. Sobre todo, el miedo de que nos reemplacen como tal. Para la industria naranja, este miedo palpita bastante, porque nos va a reemplazar a todos. Como en el caso de los actores de Vox vs las Cias, que generan Vox. Pero que a medida que pasaron los meses, se ve que no sucederá eso. No importa la cantidad de años que pase, será una gran herramienta para la experiencia, o incluso simplificar cosas como el in between de la animación 2D, que todos esperamos que se dé eso. En sí, simplificar el trabajo. Pero nunca reemplazar a alguien. Porque las Cias nunca podrán crear. Solo usarán datos que se le carguen para poder producir una respuesta que está limitada a lo que tenga de edad. Ni más, ni menos. Pero hay muchísima gente que está dando por culo cada día de que las Cias nos reemplazaran a todos. Porque como hay cosas woke en Estados Unidos, o hicieron algo que no me gusta, o el amparte, como tal, todos merecen irse a la puta calle. Las Cias los van a reemplazar. Y con las Cias podría ser mi serie que dejará en un vehículo a Disney, Nickelodeon, Warner, o cuantas empresas se venga por delante. Generando mucho dinero y fama un montón por usar ella. Para tener a las bitches y dominarlo todo. Todo sin saber nada de arte. Siendo este el mayor exponente del señor Sat M. Bronx. Espero haberlo dicho bien. Un tío que dice ser dibujante, pero que dibuja peor o al mismo nivel que yo. Que está todo el día dando por culo con que usar ella es mucho mejor que todo artista existente y por existir. Claro pues. No es como que las IAs no gobaran arte de todos los artistas para crear sus imágenes deformes. Porque es la única forma de conseguir datos sin tener que pagar millonadas, o pedir permiso a los artistas para que puedan generar sus imágenes. No, no, no es que no esté documentado, no. No, no, no. ¿Qué les puedo decir? La gente está exagerando si eso con eso es gobar. Pero bueno. Se crea artista por usar IA, cosa que todo el mundo no está de acuerdo y se mova fan de él por eso. Para lograr demostrar su punto, el señor Sat hizo un dibujo horrible, que lo pasó por una IA para que lo mejore y lo pinte. Para crear un fondo con IA, yo usaba otra silla para que genere otro dibujo para complementar lo que quería mostrar. Que es una tía decapitando Lagarde. Pero el resultado, como era de esperarse, es horrible. No solo porque está hecho con IA, no solo porque no tiene un chingo de defecto, sino que la composición y el sentido de la imagen son malos y ridículos. Muchos artistas le cobijieron, dando un resultado mucho mejor que él mismo propuso y usó con las sillas. Algo que este tío se lo tomó a mal, a muy mal, usando falacias a montón para insultar y denigrar a cuantas personas se le ponga en su camino. Porque su juego no permite que le digan que está mal. Y mostrando cualquier cosa mal dibujada de un cuadro de un comic, aparte o incluso frames de animación como argumento. Fuera de que demostró que las sillas solo son desistencias, no deben plazo total. Al usar su dibujo en una IA, no puede crear algo por su cuenta, contradiciendo el punto que quiere demostrar. Pero como es como en el internet, primero chillo, luego seguir chillando. Pero esta gente siguió insistiendo con que reemplazarán todos. Así que tenemos a lo de Corridor Crew, un canal de YouTube, los cuales crearon un anime llamado Dog Paper Scissors. Siendo su propuesta revolucionada para hacer animación, la de grabar actores como tal. Grabar su voz y usar unas dos o tres sillas para que actúen como filtros de videos. Porque son filtros de videos que le pasen encima a las grabaciones y voilà. En sí, hacer sino televisión tradicional y poner filtros de video. Pero hacer animación como tal, no. Fuera de volver a demostrar que las sillas solo son desistencias, no deben plazo total. Pero los de Corridor Crew quisieron seguir para más. Así que volvieron a decir que cambiaron la animación para siempre. Al poder hacer modificaciones en tiempo real en una proyección o videojuegos con IA. Para tener resultado de cara en tiempo real de otros artistas o de otras personas. O que mejoren los gráficos en tiempo real. De ahí salió una pregunta bastante simple y que no pudieron responderla. ¿Para qué quiero a una IA que me mejore los gráficos en tiempo real? Si eso lo puedo poner en el mismo producto. ¿Para qué quiero que me cambie la cara de un actor si voy a hacer un modelaje para una persona para que interprete a ese personaje en ese videojuego? Así que otra vez, soluciones a cosas que no son un problema. O no hay utilidad práctica real. La que deben hacer pasar como la panacea. El boom. Lo que el mundo necesita para mejorar. Y bueno, debería acabar esto aquí. Pero salió la facción de gente que dice que son artistas por usar IA. ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Dios mío! Por lo visto, poner comandos en una caja de texto y estar refrescando los resultados es igual de complicado y meritorio que toda la gente que se ha pasado años y años aprendiendo su área para intentar poder hacer un simple dibujo o un escrito. ¿Usar IA tiene la misma validez o eres más que un artista gracias a eso? Y tienen los cojones para querer cobrar para hacer eso. Poner texto en una caja de texto es bastante complicado y que otras personas no pueden hacerlo. Por eso tenemos que cobrar. Y como dije, considerarse artista. Así que sí, los IA Brothers fueron un puto dolor en el culo todo este año. No saben cómo espero que esta moda de la CIA acabe el siguiente año. Porque va a acabar este o el siguiente. Pero va a acabar. Porque ya no quiero ver a esta gente insufrible. En internet el lema es primero chillar, luego seguir chillando, pensar a un futuro. Pero sobre todo, si la cagaste, seguir hacia adelante, no importa lo que hiciste o la cagada que dijiste. Por lo cual, reconoceremos a estas personas o entidades que cumplieron con lo descrito a la perfección. Los nominados a la mejor incongruencia barra estupidez de este 2023 son. Indignación por el despido de la persona que salvó Toy Story 2, luego de más de 20 años de eso. El berinche por Star Talents. Nintendo saca un octa de que evita la piratería para una consola ya muerta desde hace más de 12 años. El intento de cancelación de Hogwarts Legacy. Digimon Adventure 02. Debe Ginim. Poner una película animada a competir en la categoría de mejor serie animada en los Emmy. Xoxas VS Comunidad de Desarrolladores de Videojuegos. Polémica por una publicidad del Clonal. Censura de Skullgills. Despido de Yadze de Descapist. Y el ganador es... El intento de cancelación de Hogwarts Legacy. Este año salió Hogwarts Legacy. Un videojuego bastante esperado por los fans de Harry Potter. Y cuando salió, lo catalogaron como el mejor videojuego de Harry Potter. Un concepto en general. Porque no es como que exista un buen juego de Harry Potter o que hubiera muchos juegos de Harry Potter. Pero pasó un pequeñísimo problema. La creadora de Harry Potter, Jacob Rollins. Pues se metió en pedos con los fanáticos. Ya que dijo cosas transformadas en Twitter. Y bueno, Twitter siendo Twitter, se la juró a ella de por vida. Y pues digamos que sus acciones eran bastante tontas. Supongo que cada uno lucha como le conviene. No voy a especificar qué cosas hicieron. Porque bueno, no tiene sentido. Pero cuando se enteraron de que saldría un videojuego de Harry Potter. Estas personas y la comunidad LGBT+. Empezaron a hacer campañas para que no compren este juego. Porque estarías apoyando a una transfoba por eso. Por ende, serías transfobo, transfoba o como sea. Porque ustedes saben cómo se simplifica la realidad en internet. Y bueno, esto aún sabiendo que esta creadora, Jacob Rollins, no estaba desarrollando el juego. No era parte del equipo de desarrollo. Pero bueno, el anuncio de este juego se hizo varios años atrás. Pero este año en concreto fue donde todo estalló. Donde hicieron actos nefactos de forma constante. Porque en su afán de luchar contra el odio y discriminación. Empezaron a generar odio y discriminación. Acosaban, insultaban y lo catalogaban de cualquier cosa a cuanta persona diga que quisiera jugar. Haya jugado o hablara del juego. De forma constante. Hicieron llorar y se barra a muchos streamers que se atrevían a jugar el juego en directo. Siendo el caso más notable de la VTuber Pika. Ya que el acoso que recibió hizo que dejara todo el medio en general. Por solo decir que estaba pensando jugar ese juego. Pero la cosa no termina ahí. Acosaron al mismo equipo que desarrolló el juego. Porque son cómplices de la transfobia. Que sabiendo que era un producto de Jacob Rollins. Deberían haber denunciado inmediatamente. Porque primero son los principios. Siempre. Eso de profesionalismo, currículum. O que tengas que pagar las cuentas cada día para poder sobrevivir. Es secundario y una mamada. Si no sirves, es producto de tu imaginación. Incluso cuando se acabó el desarrollo del juego. Uno de sus devs salió a decir que no apoya a Jacob Rollins. Ni al juego que desarrolló. Repito, ni al juego que desarrolló. Con sus dos cojones sale a querer ganar puntos popular en Twitter. Cuando ya cobró por el trabajo que hizo. Hipocresía es su máxima expresión. Pero la cosa no termina ahí. La prensa de videojuegos. Siempre justa y coherente. Apoyó al boicot. Ya que si compras el juego. Eres tránsfago. Y demás cosas que ya sabes. Los videos de tinta que se cubrieron para ir en contra de este videojuego. Que de paso había algunos que ni siquiera ya desarrollarlos. Ya lo estaban dando un puntaje de pésimo porque es tránsfago. Pero la cosa no termina ahí. Crearon una web donde te decían los streamers que hacían directos del videojuego de Hogwarts Legacy. Con obvias implicaciones para que vayas a acosar a esa gente. Porque se atrevieron a jugar un juego de una tránsfoba. Web que al menos no duró un día por si las dudas. Ni un día duró esa web. Pero la cosa no termina ahí. En el video de Javi Popoter se sumó al mame este. Baneando a cuanta persona escriba que quiere comprar el videojuego. O que muestre interés o algo similar. Ya que el justificativo para esto pues es apoyar a ideologías transfobas. Ay dios. Pero la cosa no termina ahí. Hubo muchos streamers que demandaron a Twitch. Que si no baneaban el juego. Dejaban de hacer streaming. O incluso boicotar a Twitch si no baneaban el juego. De hecho GameDunk Quick baneó el juego y a cualquier juego dejaba hipote de sus transmisiones. Que siguen hasta la fecha eso por si las dudas. Porque muchos de sus contribuyentes son de la comunidad LGBT+. Y apoyan abiertamente a esta comunidad. Cosa que iba a minar su popularidad contra esta comunidad. Pero que de igual forma minó su popularidad en general. Pero la cosa no termina ahí. Entraron a la Wikipedia del videojuego. Para editarla y poner que el juego se transfobó múltiples veces. Sin explicar el por qué. Pero la cosa no termina ahí. Aredecieron un canal de YouTube que compra un montón de cosas que las destruye en sus videos. Cosas deluxes o cotizadas. Pero esta gente pensó que hizo para apoyar a la comunidad LGBT+. A pesar de que hacer eso. O sea comprar. El producto. Le daría dinero a Jake and Rollins. Y le apoyaría de una forma u otra. Lo cual iba en contra de lo que ellos estaban manifestándose. Pero la cosa no termina ahí. Para poner más legitimidad a su lucha. Arregaron que el juego es antisemita. Porque uno de los antagonistas del juego. Uno de los personajes por ahí no recuerdo muy bien. No lo he entendido a su punto en su momento. Es un duende que se parece a un judío. Y un montón de tags para espantar a la gente en Steam. Como horror psicológico. Antisemita. Juego de la segunda guerra mundial. Apoya la esclavitud. Entre otras cosas que el juego representa y tiene eso en su contenido. Pero la cosa no termina ahí. Los manifestantes empezaron a subir spoilers en todos lados del juego. Para abrinar la experiencia de la gente. Pero para eso. Esta gente tiene que consumir ese videojuego que es transforo. Cosa que va en contra de lo que quieren llegar a hacer. Y la cosa no termina ahí. Mucha gente para apoyar a esta causa. Daba opciones alternas para apoyar a la comunidad LGBT+. Como links para hacer donaciones o similares. Pero lo desmerecieron o lo fueron a atacar o como similares. ¿Por qué? Porque no tienen dinero para comprar el juego. O no quieren hacerlo. Pero los que tienen dinero para comprar el juego. Son transforos de todas formas. De hecho. Muchas de esas respuestas son de gente que ni siquiera le interesan los videojuegos. Solo se unieron a este mame a esta causa. Porque es justo. Pero la cosa no termina ahí. Acosaron a un canal de Twitch que se dedicaba a colectar fondos para organizaciones que apoyaban a la comunidad LGBT+. Por jugar ese juego. La misma gente que les apoya son atacadas. Pero la cosa. ¡Shut up! Y podría seguir. Porque hay más cosas. Como una campaña para con... ¡Shut up! ¡Shut up! ¡Shut up! Pero ya no voy a alargar mucho más el video con esto. Como ya se habrán dado cuenta. Todo esto fue un... Vamos a combatir la intolerancia con intolerancia. Vamos a proteger a la gente de esta comunidad. Atacando a los demás y a la misma comunidad que queremos proteger. Vamos a buscar apoyo contra una causa mala. Atacando a toda persona que nos pueda apoyar. Y mostrar que tienen el ego y la pichila más grande que el best. Todo esto fue una campaña de acoso increíble para demostrar que tienen la razón. Los que la apoyaban. Y lo peor. Simplificar una habilidad bastante compleja de un grupo de personas que vive cada día. A una estupidez. Reducirla a un videojuego. Toda una problemática real. Reducida a un videojuego. Porque si el videojuego no existe. Todos los problemas de esa comunidad desaparecerán. Como ya se habrán imaginado. La gente vio tanta estupidez y odio. Que no les apoyó. De hecho. Fueron en contra de ellos. A unos niveles que nadie podría haber imaginado. Haciendo que el videojuego sea un éxito en ventas. En toda plataforma donde se estrenó. Fue un éxito en retransmisiones y visibilidad. Y superó a cualquier métrica que pudiera tener este juego. Y que tuvo otros juegos más. Para que vean como fueron los resultados de lo que acabo de expresar. Fue el lanzamiento más vendido en todas las plataformas donde saldría. En su preventa. Tuvo 500 millones de transmisiones de canales jugando a este videojuego. Antes de que ni siquiera saliera este videojuego. Porque cuando salió. Superó el millón de canales jugando a este videojuego. Vendió más que el de Envin. El mega éxito de From Software. El digital. Hay que aclarar eso. En su mes de estreno. Fue el juego más vendido en Steam. Ocupando las primeras 4 posiciones de venta de ese mes. Por todas las ediciones que había. El juego recado más del 200% de la ganancia esperada. Y la versión de Switch salió varios meses después. Casi medio año tarde. Esta gente intentó volver a boicotearlo. Y resultó fue el esperado. Vendió muy bien. Aún sirve una versión inferior en todo aspecto. Tanto técnico. De contenido. Porque lo recortaron. Y pues se veía como el culo. Vendió muy bien. En sí. Hogwarts Legacy se volvió un éxito. Uno de los juegos más vendidos del 2023. Que aunque me puedes decir que el juego es malo. Lo que quieras. No quita que se volvió un éxito. J.K.Fowlings agradeció a todos los haters y la comunidad LGBT+. Por hacer que este juego sea el más exitoso que hubo de la franquicia de Harry Potter. Obviamente algo que les dolió bastante a estas comunidades. Cayéndose luego de ver que todo lo que intentaron hacer. Fracasó. Pero la peor devota que pudieron tener. Es que las personas comunes y covientes. Odian más a esta comunidad. Y a Twitter. Y a estas personas que dicen defender a estas comunidades. O sea, pensemos un poquito. ¿Quién hubiera pensado que acosar gente y generar odios a las personas que buscan que te apoyen. Es la mejor forma para que te apoyen. ¿No? Y bueno. La cosa no acaba aquí. Ya que de forma hipócrita. Muchos de los que estaban a favor de este boicot. Querían jugar el juego de todas formas. Pero de forma pirata obviamente. El resto no deben ni tocar el juego. Porque es apoyada a la transforma de J.K. Rowling. Aun si es copia para pirata. Pero ellos si pueden hacerlo. ¿Motivos? No lo sé. Tardó un mes desde su lanzamiento. Pero se lanzó una versión pirata del juego. Pero con un blog twist bien interesante. Quien hizo esta versión dejó una nota. Dando apoyo total a J.K. Rowling. Y diciendo cosas transfobas como J.K. Rowling. Y Dios. Dios, Dios mío. Es que fue hermoso Dios. Fue hermoso todo eso. Porque si comprabas el videojuego. Eras un transfobo, una transfoba. Pero si lo jugabas pirata. Apoyabas igual a una transfoba. En la vetórica y vincula lógica que estas personas manejaban. O manejan. Y no salió otra versión pirata del juego. Y ninguno de estos manifestantes. Tampoco intentaron hacer una versión pirata libre de transfobia. En sí. No podían jugar. Porque si lo jugaban pirata. Transfobo. Y si lo jugaban de forma legal. Transfobo. O transfobo. Como quieran decir. Y así vimos un montón de personas. Que se quedaron con las ganas de jugar el juego. Fuera de que a muchas personas. Les picó el bicho de la hipocresía. Y lo jugaron en la versión pirata. O la compraron. Dios mío. Es que fue muy satisfactorio ver todo eso. De entre tanta mierda que hicieron. Esto fue lo más satisfactorio. No solo ver que su boicot no sirvió para nada. Esto lo compensó toda la mierda que hicieron. Lo más satisfactorio que vi de este berinche. Y bueno. Es así como no debes hacer una campaña de boicot. Y esto fue un claro ejemplo de lo que debes hacer. Para que un boicot no sirva. Pero ya. Fuera de todo esto. Espero que no exista otra cosa similar en los siguientes años. Porque fueron unos meses de mierda de ver todo esto. Todo en nombre de la tolerancia. Respeto. Y amor. Mención especial para. Censura de Skullgirls. Para quien no conozca Skullgirls. Es un videojuego de peleas indie. Uno de los que abanderó el movimiento indie de hecho. Y proyectos abanderados de Kickstarter. Ya que tiene una temática bastante oscura. Nacis. Turbio. Sexualizado. Y sangrienta. En diseños bonitos y coloridos. Algo que enamoró a muchas personas. Y de ahí salió también un quintal de waifus. Que fue el pan de cada día de internet durante esos años. Nadie hizo dispute por este juego. Ni en estos años recientes por ese contenido. Que es polémico para mucha gente. A pesar de que el juego está catalogado para mayores de 18 años. Porque desde el inicio. Desde que se concebió este proyecto. Se dijo que sería así. Los que hacían berinche. Pues. Eran callados inmediatamente. Porque no tenían argumento alguno para cancelar el juego. Pero todo lo bueno tiene que llegar a terminar. Y no terminó con que ya se terminó la IP. Y terminó de la peor forma posible. A manos de otras personas. Ya que su estudio. Lab Zero Games. Se voló en el 2020. Pero dieron este título a otra desarrolladora. Llamado Weberchik Labs. El cual estuvo manteniendo bien el juego. Hasta que llegó el 2023. Donde dijeron. Este juego no es representativo de esta empresa. Ni de la actualidad. Y necesitamos salir en el EVO 2023. Y lanzaron una actualización por junio. Donde modificaron muchas animaciones sugerentes del videojuego. Y ponen más guapa a varios personajes. Como tal. Para que no estén tan sexualizados. Si quieres puedes decir. Llorones estos pajeros. Pero si el juego se creó con eso. Y se vendió con eso. El pendejo eres tú. Pero volviendo al tema. Se cerró toda la simbología de los nazis. Porque hay una facción nazi en el juego. Que eran los malos o los personajes nefastos. Por lo que tengo entendido. Luego cambiaron cinemáticas en el juego. Siendo la más notable. Una donde unos policías nazis. Dan una paliza jodida a alguien. Pero que ahora solo hacen enfoque a un policía. Y no a la golpiz. Después quitaron al presentador ruso del juego. Yo pensé que puede ser porque. El que le dio voz no era un ruso. Y como tal. Y la voz debe ser de un ruso. Esas mamadas que se inventa la gente para chillar. La cual luego se quejan. Porque luego no encuentran trabajo. Pero no fue así. Simplemente lo quitaron y no lo volvieron a poner. De hecho esto sucedió en plena guerra con Ucrania. Ojo con eso. Y decidieron alterar el libro de arte digital. Quitando todo contenido sexual. Sugerente. Nazis. O cualquier cosa que pudiera ser problemática de ahí. Con carácter retroactivo. Todo quien tenía el libro de arte en digital. Verá como lo pierde y es reemplazado por uno censurado. Toda la comunidad estalló en ira. Porque están matando la esencia del juego. Por el cual la gente donó. Repito. Donó. Y que de paso te quitan cosas por la cual pagaste. Para darte algo de menor calidad y cantidad. Lo que hicieron es matar historia de un videojuego. Es matar arte. Por pendejadas. La comunidad hizo campaña para descargar el juego de manera pirata. Todo evento ahora se hace en servidores pirata. En versiones piratas del juego. El número de jugadores de Steam se desplomó. Si era bajo. Por si las dudas. Ahora es mucho más. Y muchas personas abandonaron el juego como tal. Y los que ni siquiera están en el fandom o les interesa el juego. Apoyaron a los fans. No vieron para nada bien lo que hicieron. Destruyeron historia de los videojuegos. Y un videojuego como tal. Por políticas vidicas. Y de paso. Este fue el consejo general de todas las personas. Fans o no fans. Si tú adquieres una propiedad intelectual. Que no VTV presenta como empresa. ¿Para qué putas lo adquieres? ¿Por qué no lo vendieron a otra empresa si no? Que de hecho eso con eso ganaba más dinero. ¿Para qué putas entonces lo adquirieron? Son preguntas que no tendremos respuesta. Aunque entró este juego al Evo 2023. Todo lo que tuvieron que hacer. Que es perder a su fandom. Perder la identidad de su juego. Y sobre todo destruir su historia. Y su IP como tal. No valió la pena. No valió la pena. Es el consejo general. Tanto de sus fans. Como del público general. Aún tenemos premios para entregar. Pero vamos a poner un poco más de alegría a estos premios. Con un número musical. Junto a la premiación de categorías menores. ¡Suscríbete al canal! 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 de forma simple y lo peor de todo, ¡Viajes en el tiempo! Ya me alcanzo a intentar son algo divertido lo más que no lo he logrado, pero bueno. Como todos saben, cuando hay viajes en el tiempo en un show que no es de eso o no tiene foco en eso, se vuelve mierda inmediatamente, sin excepción alguna. Así que sí, The Loth House sigue en caída libre sin frenos al punto de ser delegado a show de preinfantes esos que salen en YouTube porque a nadie ya le tiene interés a este show, no da ningún tipo de valor en charlas de animación, más que el tradicional, ¡Tiene porno por ende, es el fandom más tóxico y malo que existe! Que los subnormales que quieren llorar por cualquier cosa dicen a cada vato. Por favor, ya terminen con esta IP, ni con todo producto transmedia que me puedan venir a decir hará que se salve, ni con todo el producto transmedia que puedan sacar, hará que se salve ya. Mejor serie de animación 2023 Aún en tanta desgracia para la animación y tan poco producto, salieron productos que sí llevaron la batuta de la animación este año, siendo lo mejor de lo mejor de este 2023 Los nominados a mejor serie de animación son Agente Elvis Moongel and the Bill Dinosaur, temporada 1 Captain Lazerauk Abloodragon Remix My Adventure with Superman, temporada 1 Pluto 2023 Hora de Aventura con Fiona y Cake, temporada 1 Unicorn Warriors Eternal, temporada 1 Y el ganador es My Adventure with Superman Pasó bastante tiempo para que veamos a Superman en su propio show animado independiente Repito Show animado e independiente Nada de la liga de la justicia Nada de películas Nada de camiones en Batman o con otros superhéroes Nada de justicia joven o de cualquier otro show Y nada de live action o de cualquier tipo Simplemente un show de Superman animado y nada más Ya que la última animación independiente de Superman Como show Fue en 1996 Y aunque vino cargado con polémica Por el cambio de base de varios personajes Siendo la principal Luis Lane La serie resultó ser buena, entretenida Y expande el lore de Superman bastante bien Algunos dicen que está inspirado en Smallville Pero sea cierto o no Un enfoque diferente a lo que ya estamos acostumbrados a lo antes de hacer Tienen chistes que no da Grinch Y supo aprovechar mucho el chip y revelaciones de Luis Lane y Clark Kent Algo que fascinó a muchas personas Alabando como punto primordial de la serie Que no da Grinch Y que está bien construido Aunque bastante rápido por el poco tiempo que tenían estos episodios Se desarrolló Eso sí, eso nadie lo puede negar Y con el problema de Luis Lane Que mencioné anteriormente Fue opacado por lo carismático que resultó ser Luis Lane No le ser una Mary Sue insuportable Algo que es bastante común en el made up tall de Hollywood Aún si tiene momentos de Mary Sue La serie no la glorifica Y no le da la razón constantemente Aprende de sus errores Algo que Hollywood está olvidando de hacer en muchas de sus historias Se nota que el show tiene ambición Porque cada episodio establece cosas a usar a futuro Como el origen de otros villanos Y cambios de otros personajes de la propiedad de DC O de otras series de DC Ya que hay un episodio Donde la primera Luis Lane que sale de la animación de Superman La primera es de 1996 Él la creó desde una organización de Luis Lane Que sale en un episodio de esta serie Se nota que estudiaron bastante bien a Superman Pero principalmente se nota planeación y ambición Todo bastante bien con este show Un retorno bastante bueno y disfrutable Lo interesante es que sobrevivió a la purga de Warner Y le dio una nueva temporada Que la desarrollaron y anunciaron que ya está lista Que solo necesita fecha de estreno Así que tenemos a Superman para un buen rapto Mención especial a Hora de Aventura con Fiona y Kate Para los conocedores de Hora de Aventura O los que al menos vieron la serie No sea completa o sobre ciertas partes Había un episodio donde salió una versión femenina De Finn y su mascota mágica Que ahora era un gato en vez de un perro Conocidas como Fiona y Kate Una Bull 63 bastante llamativa Y querida por los fans de Hora de Aventura Que aunque no salía siempre El staff de la serie supo capitalizar con esto Dándole el horror de por qué existe Y algunos episodios que eran bien recibidos Todo bien ahí Pero al terminar Hora de Aventura Y con todo lo que construyó hasta este punto Decidieron hacer esta serie Que a todo el mundo le agradó la idea Pero nadie esperaba que fuera una continuación De Hora de Aventura Todos pensaban que iba a ser un mundo aparte Una realidad aparte como quieran Con el tema de los multiversos y lo demás Pero no A continuación Expandieron el lore Mostraron más realidad de sus posibles mundos Que mostraron en el show Poniendo a personajes conocidos en nuevos focos O en nuevas actividades Que encajaron bien Y dieron desarrollo a personajes secundarios O desde otro punto de vista Siendo el más notable Simon Y cada episodio construía la evolución De los personajes de forma muy orgánica Y sin ser apresurada Para muchos Es el show más de Simon que de Fiona y Kate Pero difiero completamente Ya que cada personaje brilla a su modo Cumple su arco de personaje Y cumple con la sinopsis de la serie Como tal Eso sí El único pecado que tiene Es tener un final bastante idealizado Todos los personajes son recompensados Y se ve sobre todo Porque hay que resolverlo A favor de los personajes Algo que no es estándar De la franquicia de Hora de Aventura Que le quita puntos Pero que no la hace mala Y que tampoco es pésima escritura Para los dos Fuera de la trama De la dulce entre tres Marcella y la dulce princesa Que se saburía hasta más no poder Y que le da mucho tiempo en pantalla La serie No flaquea Más bien Pero aún así Una gran serie de ver Aún si no conoces nada de Hora de Aventura La vas a disfrutar Porque la hicieron Para que la gente De cualquier índole La pueda ver Y entender con facilidad Aún si hay cosas Que no llegas a entender A la primera Pero si sabes De Hora de Aventura La vas a gozar Mucho más Y esto sería todo Para esta edición Un año complicado Para la industria De la animación americana Pero un gran año Para la industria De los videojuegos global Excepto por los despidos masivos Muchas gracias Por ver los premios Amateur 2023 Premios de alta calidad Subjetiva De lo que pude ver Escuchar y enterarme De este año 2023 Gracias a todos Los que siguen Viendo este canal Y gracias a todos Los que comentan Estos videos Ya que ustedes Hacen que siga sacando Contenido Y siga ampliando Mis horizontes Aún cuando no publico Mucho contenido De forma frecuente Que es una constante En el canal Ojo Muchas gracias A la voz De TTCdemo.com Que siempre usan Estos videos Gracias a todos Los que vieron Este video Otro año Más de sufrimiento Haciendo estos videos Que ni siquiera Me pagan Y con calidad Cuestionable Y que de paso Invito a alguien A hacer este video Y no lo mando A ser de presentador Te odio Con toda mi alma De datos Amateur Gracias por ver Esta premiación De alta calidad Subjetiva Y mal hecha Y muchas gracias Al trastero De Demi Por participar Este año En los premios Amateur Espero que podamos Volver a colaborar En la siguiente edición Y sin más que decir Nos vemos en el 2024 Y feliz año nuevo Y sin más que decir Que no lo mando Gracias.